Tema, nos vamos hacia la capital del país con esta alianza informativa, Panorama Nacional, que nos presenta RPTV Noticias. A continuación, los hechos más importantes de Colombia y el mundo, desde la sala de redacción de la agencia de noticias RPTV. Saludo cordial, colegas en la mesa de trabajo y todos los oyentes. Nos trasladamos al departamento del Tolima, en el Coliseo Coventol de Bagué. Se realiza esta semana la esperada jornada de atención para que los jóvenes remisos de la región resuelvan su situación militar. La jornada atiende a los remisos mayores de 24 años para facilitarles la expedición, que irá hasta el 6 de octubre. El director del comando de reclutamiento, Coronel Sandro Grajales. Esta jornada es dándole cumplimiento al artículo 76 de la ley 1861, nuestra nueva ley de reclutamiento que fue sancionada el 4 de agosto, donde los señores que se encuentran en calidad de remisos a nivel nacional pueden lograr una amnistía. Aquellos que sean amnistiables tales como mayores de 24 años, remisos mayores de 24 años, remisos exentos, remisos inhábiles para el servicio militar. Van a poderse ver beneficiados en su calidad de remisos con esta jornada, en la cual se van a condonar todas las sanciones, todas las multas, el cobro de cuotas de compensación militar. Y solamente van a hacer una módica cancelación de 111 mil pesos, que son los derechos de elaboración, producción y entrega de la libreta militar. Y obtienen su libreta militar en menos de 40, 50 minutos. Hasta aquí este panorama nacional desde la agencia de noticias RPTV. Saludos para todos, les informó Edwin Suá. ¡Gracias!